Amigo Pedro Hernández Vamos a ver, vamos a poner un tema Algo de recuerdo Algo, algo, algo de recuerdo Ahorita que estamos viviendo Este es el movimiento Pedro Este tema, este tema lo tocaba muy bien Y más o menos que el patino El señor XRHH Él es Rubas Algo de recuerdo para ustedes A la verdad señores, pónganse Pónganse, pongan atención Porque eso es el tema del futuro Señor Yacuna Sanfricana Vamos, vamos Señor Yacuna Sanfricana Bienvenido Muy bien Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Vamos Algo, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!